Hola, bienvenidos a la Huaretita de Benja. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo germinar una cebolla sin semillas. Vimos muchos videos que hablan sobre este tema, pero ninguno nos muestra el resultado final. Así que nosotros lo que vamos a hacer es probar, vamos a hacer un experimento a ver si realmente de esto podemos sacar una cebolla o solamente nos sirve para tener la planta para poder guardar la semilla. Debido a la cuarentena que estamos viviendo acá, hoy es 2 de mayo, no conseguimos semillas de cebolla blanca, pero si de cebolla morada, lo que queríamos nosotros es tratar de conseguir de cebolla blanca, entonces vamos a tener que esperar un largo proceso que más o menos la cebolla tarda entre 8 a 10 meses en crecer. Para este experimento lo que vamos a hacer es, primero, por lo general lo que hacemos es cortar la cebolla, esta ya la hemos cortada, y esta es la parte donde está la raíz que la tiramos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, esto lo podemos usar para cocinar. Lo que hacemos es, en un tupper con tierra, lo que podemos hacer es ponerlo aquí, apretar un poquito, no mucho, sino apretar un poco para que se aprieta la tierra. Luego lo podemos regar, siempre hay que mantener la tierra húmeda, no tirarle demasiado que se haga todo como un barro porque si no la cebolla se pudre. Luego de una semana y media, lo que vamos a tener el resultado es esto. La cebolla germina, empieza a crecer, a tener brotes, en este caso hay tres plantitas. Después de, como hemos dicho, de 7 a 8, 9 meses, vamos a tener una planta ya grande, y ahí vamos a dar cuenta de si realmente abajo de la tierra vamos a tener nuestra cebolla, o si no hay que dejarla crecer de 10 a 12 meses y vamos a tener las semillas. Es un proceso largo, pero el esfuerzo va a tener fruto. Ahora en un vídeo le voy a mostrar una planta que ya tenemos de un mes y medio, que ya el tamaño que tiene. Ya se vino el frío, así que lo que nosotros hicimos fue tapar nuestras cebollas, le pusimos unos palos, y le pusimos esta bolsita para que el frío no las queme. Ahí se puede ver la condensación del agua, de la humedad que hay adentro. Hace un efecto invernadero. Estas plantas tienen un mes y medio, esta tuvo problemas, fue, la agarró la helada y la quemó, por eso fue que hicimos esto de ponerle la bolsa, para que las proteja. Podemos ver lo largo que están, cuánto crecieron, un mes y medio. Más adelante vamos a subir otro vídeo para ver el resultado final, si logramos poder tener nuestra cebolla, o dejar la planta para que nos dé semilla. Así que nos vemos en la próxima, si les gustó el vídeo, por favor suscríbanse, denle like, y si quieren pueden ponerle unos comentarios de que les gustaría que hablemos del próximo vídeo. Hasta luego.